Música Música Y así como la nariz, seguro madera, y así como la tierrita, barro y primavera, y así como la nariz, 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 se volvió madera, y así como la nariz, Y así como la tierrita, barro en primavera, ay, y así como la raíz se murió madera, y así como la tierrita, barro en primavera, ay, y así como la tierrita, barro en primavera, ay. Y así como la tierrita, barro en primavera, ay, y así como la tierrita, barro en primavera, ay. ¡Gracias! ¡Gracias!